Nadie mejor que tú debe comprender lo que significa sentir el jerecismo. Durante 7 temporadas hemos ido superando obstáculos para llegar hasta aquí. Con nuestros aciertos y con nuestros errores, pero siempre hemos trabajado buscando lo mejor para ti. Ahora me toca a mí devolverte la llamada. Pedirte que vuelvas a demostrar tu amor por tu equipo y que sigas manteniendo viva la llama que nos hizo ser diferentes. Si hay algo de lo que podamos sentirnos orgullosos, es precisamente de eso. De ser un jerez que presume de valores. De ser un jerez que apoya a los que lo necesitan. De ser un jerez limpio y transparente. De ser un jerez en el que todo tiene cabido. De ser un jerez abierto y participativo. De ser un jerez diferente. Deseo un jerez que desata rabia y pasiones. De ser un jerez de su socio. De ser un jerez que presume de su actudio. De ser un jerez de su JO. ... ... ... ... Gracias por ver el video.